vale ok chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de blood strike esta mañana yo prácticamente no dormí ya lo voy diciendo así para traerles justamente este vídeo y me van a preguntar por qué ya como vieron en el título y la miniatura obviamente pues el tema de sacar el o no o la m4 sacar la m4 perdón de carmesis que ya como están o pueden observar yo la tengo vale el evento no tiene ni 10 horas y como la tienes vale les dije esta mañana cuando subí el primer vídeo de todo lo nuevo que había en el juego les dije que les iba a traer otro vídeo el día de hoy enseñando a conseguir esta arma primeramente recuerden y si no nos van a quedar en suscribirse dejar su rico y subo lento like para seguir apoyando este tipo de contenido que estamos trayendo al canal segundo eso es sumamente fácil vamos a pasar al gameplay para explicarles el cómo ya ustedes van a ver en el gameplay mis rutas o bueno lo que yo estaba haciendo prácticamente para conseguir esta esta preciosura esa puede ser una de mis armas favoritas porque ya saben que a mí me encanta el color el color rojo en ese color color rojo y negro me mata y pues ya como están viendo un poquito por aquí estos son los detectores que llevan en todo el servidor y las muertes también de los infectados esas son misiones diarias que ya como pueden ver como tengo todo pues ya no me hace falta simplemente cada vez que tenga o vaya recolectando esos cristales pues simplemente me los voy a gastar en esa cajita que una que otra arma seguro me va a tocar bastante buena y pues cuando me vaya yo a tipo rankear vamos a ponerlo así no pero bueno vámonos con el videito rapidito para no perder mucho tiempo y ir directamente al grano vale para explicar qué es lo que vamos a hacer y o qué es lo que bueno tenemos que hacer primeramente esto va a constar de lo siguiente eso no esto no tiene lógica lo que sí voy a decir que se van a tardar más de dos horas si lo quieren hacer lo pueden pueden hacer una hora diario para que no se lo encuentren tan forzosamente yo lo hice desde que salió porque pues tenía que montar vídeo para ustedes y para que vean el método de cómo conseguir la m4 carmesis que acaba también de salir con el evento primeramente esto va a constar ya como expliqué en el anterior vídeo del tema de las fisuras y todo esto ya están viendo que tenemos que usar un detector y cada fisura o cada portal vamos a ponerlo así tiene en su en una zona por ejemplo del mapa en una ubicación de luteo o sea en una pues sea en en base en base de misiles sea en solar tower sea en lumber mill en cualquier zona donde haya luz o en cualquier edificación vamos a ponerlo de esa forma hay una fisura o sea simplemente le agarran la ubicación fíjense como yo me salí de la partida porque caí no duró ni siquiera dos minutos en la partida caí en el avión caí justamente en una de las casas estaban al lado del portal porque como digo los portales son fijos no son variados cada portal está fijo en ciertas ubicaciones de todo el mapa así que apréndanse las ubicaciones dónde están los portales y cada vez que vayan a hacer esto pues ya se lo van a saber y aparte van a saber y bueno ya dónde caer qué hacer y qué lutear lo que yo recomiendo es aprenderse primeramente dónde están las fisuras o los portales cuando ustedes los detecten para que cuando vuelvan a caer si caen cerca del sitio pues vuelvan a caer ahí y caigan en una casa que esté prácticamente casi al lado o donde hagan cajitas de armas para que ustedes las luten y cojan un arma y vayan a matar a los infectados yo hago esto porque se me hace más rápido que hacerlo con una pistolita como dato tienen que usar a nova eso es en caso particular de cada quien pero yo lo recomiendo porque por si nos vienen equipos etcétera que lo hagan sumamente rápido como yo lo hice sin pérdida de tiempo en qué ayuda esto primeramente para explicar eso tienen que hacerlo en escuadra quiten el emparejamiento o sea quiten el emparejamiento para que no les entre con ningún equipo los cristales máximos son 48 por partida una vez ustedes obtengan los 48 simplemente se van a la ruedita de arriba de ajustes y quitan la partida o sea vuelven al lobby que no les van a quitar puntos obviamente esto no se va a hacer en clasificatoria sino que en emparejamiento y ya como están viendo lo que yo estaba haciendo es sumamente fácil caemos agarramos un arma básica usamos el tema de la granada esta de nova y listo ya pues si se nos acaban las balas ya tenemos con qué matarlos porque también el gas les va a hacer bastante daño y nos va a ayudar mucho y pues listo ahí tenemos lo que vendría siendo los cristales de cada partida obviamente muchas pueden ser 26 otras 48 otras 36 34 va variando de las partidas pero esa es la forma más sencilla de conseguir lo que es el camuflaje gratis y rápido de carmesis del m4 simplemente como vuelvo repito aprendan los respawn fijos porque son fijos no es que varía de que bueno tenemos que estar usando el detector no detector solamente se usa para que el portal salga para ustedes lo puedan utilizar no tienen que tenerlo en la mano simplemente entran a lo que vendría siendo el área y listo o sea lo activan para que aparezca con el radar vale simplemente para que aparezca el radar es sumamente fácil ya vieron lo que yo estaba haciendo simplemente pueden seguir lo que yo hice o sea copiando lo que yo hice para obtener este skin sumamente rápido y fácil créanme lo que les digo y esto es algo que como digo va a tomar típico unas dos más de dos horas créanme que sí no es algo como que lo vamos a conseguir porque tenemos que comprar tenemos que conseguir las 12 recompensas que hay en el menú pues del evento y pues eso sí un poquito tedioso pero de esta forma van a conseguir cristales de manera infinita le recomiendo hacerlo rápido porque así cada vez que estén jugando y hagan esas cosas pues los cristales lo pueden invertir en las cajas moradas pues para para ver si sacan algún algún tipo de skin se los voy a poner así al final de este vídeo igualmente van a ver cómo yo desbloqueo haciendo estos simples pasos el arma carmesis que lo hice pues en en vídeo para que ustedes lo capten fíjense ahí que en esa entrada que está justamente ahí a la derecha yo caigo en la edificación que está aquí adentro agarro un par de cajitas o un arma que me convenza para simplemente hacerlo y fíjense no lo tiene nada 30 balas en el cargador y 60 ahí bueno de munición y listo rastreo un poquito voy a la fisura me pongo dentro y listo tengo la granada de gas activa la tiro y listo simplemente empiezo a matar a los infectados de esta manera vamos a sacar el m4 carmesis de una manera súper fácil y rápida así que chicos si este vídeo les gustó si bien reventar ese botón a like suscribirse compartir el vídeo y comentarme aquí abajito que les pareció este pedazo de vídeo recuerden que cuando ustedes se salen de una partida se les queda contada así que es la idea ustedes cogen la el carmesis y luego se salen de la partida y fíjense como yo reclamo la m4 así que nada chicos yo sin nada más que decir nos vemos hasta un próximo vídeo y chao chao